Si él sabe lo todo de verdad, un genio de talentos, hagas ven al juego de habilidad. ¡Un reto más! Si tú eres extraordinario y tú te crezas, tú tú y vivas, pon en juego tu cerebro y vence tu adversario. ¡Un reto más! ¡Es un reto más! ¡Oh, sí! ¡Bienvenidos a un reto más! ¡Donde debes responder rápido y también muchas veces!